¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ponte las polleras colora mi negra vamos a bailar la cumbia porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo agachate y levanta tu pollera así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te menejo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera Así yo te menejo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te menejo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Y vamos a bailar y vamos a gozar Y eso es para todos los bolideros Baila, goza Ponte la pollera, colora Mi negra, vamos a bailar la cumbia Ponte la pollera, colora Mi negra, vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Ven a bailar Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Ven a bailar Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Dale suave Dale suave Y hay que ponerle sabor al sabor Ponte en la pollera colora Mi negra vamos a bailar la cumbia Ponte en la pollera colora Mi negra vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Ven a bailar Y el género Que traspasa fronteras En México Y la Unión Americana Se llama La cumbia poblana Uy 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 ¡Gracias!